Bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre qué es la estática y más específicamente cómo pueden entender las condiciones para que exista el equilibrio en un cuerpo. O sea, en física, nosotros ya hemos hablado de centro de masa, de torques, de fuerzas. Ahora el siguiente paso es saber cómo esto lo aplicamos cuando queremos que un cuerpo esté en equilibrio, ya sea translacional o rotacional. Entonces, pues, la idea de este corto video es mirar qué condiciones permiten decir que un cuerpo está en equilibrio. Básicamente, cuando tú tienes un cuerpo, o un objeto, tú puedes preguntarte en dos tipos de interacciones que tiene el cuerpo. La primera es preguntarnos si el cuerpo se mueve. ¿Listo? Eso es lo primero. Saber si el cuerpo se está moviendo. La relación entre esto viene de acuerdo con las fuerzas. Y por otra parte, nos podemos preguntar si el cuerpo rota. Y la relación de esto viene con el torque. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a definir la estática o el equilibrio de un cuerpo. Lo vamos a definir a partir de dos situaciones. La primera situación que vamos a usar es qué pasa si las fuerzas se equilibran. O sea, yo tengo un cuerpo, le aplico miles de fuerzas. ¿Qué pasa si todas las fuerzas se equilibran? Entonces, cuando digo que todas las fuerzas se equilibran, al sumarlas vectorialmente, hay un video sobre vectores, al sumarlas vectorialmente y nos da cero, pues entonces yo puedo decir que acá hay equilibrio traslacional. Y por otra parte, yo puedo mirar qué pasa si los torques dan igual a cero. Si los torques dan igual a cero, quiere decir que el cuerpo no rota. O sea, equilibrio rotacional. Básicamente cumplir estas dos condiciones es lo que nos permite decir que un cuerpo está en equilibrio. O sea que toda la ciencia de las cosas que están quietas, que es todo un trabajo completo, hay libros completos de sólo esto, se basa en equilibrar fuerzas y equilibrar torques. Ahora hay que tener cuidado con algo. Equilibrio traslacional y equilibrio rotacional no quiere decir reposo necesariamente. Un cuerpo, vamos a ver más adelante, un cuerpo puede estar en equilibrio traslacional, pero estarse moviendo a una velocidad constante. Y un cuerpo puede estar en equilibrio rotacional y puede estar rotando a velocidad angular constante. Pero esas son cosas que miraremos más adelante. Por el momento, solamente entendamos que el equilibrio traslacional y rotacional se da cuando sumamos las fuerzas y eso nos da cero, y cuando sumamos los torques y eso nos da cero. Entonces, espero que este video haya servido para que entendamos un poco qué es el concepto de equilibrio. Voy a hacer un segundo video con un ejemplo donde aplicamos estas condiciones para revisar el equilibrio estático de un cuerpo y así tenemos claro cómo se hace el equilibrio traslacional y rotacional. Entonces, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden suscribirse a mi canal, mis redes sociales. Allí encontrarán contenido de física y matemáticas. Nos vemos. Estén muy bien.